Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de diarios de desarrollo del Cruiser Kings 2. Este caso es un poco continuación del que vimos de otro día y vamos a ver las dos cruzadas que nos faltaban por... Son la Reconquista Ibérica y las Cruzadas del Norte. Vamos a empezar por las primeras. Deciros también que no es contenido final, falta todavía bastante tiempo para el lanzamiento de la expansión. Por lo tanto, muchas cosas son susceptibles de cambiar. Dicho lo cual, comenzamos. La campaña teutónica. A finales del siglo XII o después, la orden teutónica puede decidir comenzar a convertir el norte, Escandinavia, la zona del Báltico o Rusia, si aún no es cristiana. Aterrizan en el sur o luchan por cualquier señor cristiano en ese momento. Después del evento de anuncio, cualquier rey o emperador que viva en el norte podrá pedir a los teutones que vayan a conquistar. De hecho, aquí tenemos el primer evento, la campaña teutónica. El Hosmeister Valdaric de la orden teutónica empezó a planificar una campaña contra los paganos del norte. Durante mucho tiempo, los paganos han sido el hazmerreír de las luchas contra los cristianos. Y el Hosmeister Valdaric ha decidido convertirlos con la espada. La gente salvaje del norte ha empezado a reunirse en respuesta, cantando sus himnos de batalla y haciendo rituales demoníacos. Son imparables en su frenesí. De todos modos, será algo sangriento en ambos bandos. Con una bendición final del Papa Celestino III, los ejércitos de los teutones dejan el sur por el bien. Después de que los teutones se dirijan a un personaje específico, estos enviarán una carta de respuesta con sus demandas, ya sea tierra, dinero o lo harán de forma gratuita. Después de que los teutones se hayan marcado un objetivo, centrarán sus esfuerzos de ahora en adelante en convertir ese reino de yur específico al cristianismo, luchando guerras por un solo ducado a la vez. En otras palabras, otros gobernantes no podrán pedirles que ataquen a ningún personaje fuera del reino de yur que hayan seleccionado como objetivo. Aquí vemos al rey Sveker II de Suecia. Estamos preparados para que nuestras tropas marchen contra el jefe Budo de Plutenia, pero necesitaremos apoyo monetario para la campaña. Firmado el horsemeister Valdaric, dice adelante mis hombres o espera de Vogue reconsiderar esto. Así empezará la cruzada del norte. Después de que comiencen las cruzadas del norte, los teutones potencialmente pedirán ayuda a un gobernante local, recibirán tropas de eventos y comenzarán a marchar sobre el ducado por el que luchan. Si ganan esa guerra, se convertirán en estado teutónico y comenzarán a pacificar activamente la región. Si pierden, esperarán algunos años más antes de lanzar las cruzadas del norte una vez más. Si siguen perdiendo sus guerras, eventualmente abandonarán la cruzada del norte y se irán, volviendo así al sur. Aquí vemos el evento de la cruzada del norte. Los teutones marchan hacia las tierras lituanas para asegurar a la cristiandad. Los paganos llevan mucho tiempo sin ser convertidos pacíficamente, no pueden ser convertidos pacíficamente y deben ser convertidos por la espada. Nuestro primer objetivo es derrocar al alto jefe Budo, el señor de la guerra de Plutenia. Si aseguramos Plutenia, lo utilizaremos como pie para el resto de las tierras lituanas, para tener ese acceso. La sangre de los paganos fluirá a través de las riberas del norte. No habrá piedad. Adelante, hombres de Dios. En el siguiente evento ya tenemos Lituania pacificada. Para aquellos que ayudan a los teutones a pacificar al norte, hay recompensas en forma de oro, piedad y artefactos, y potencialmente una línea de sangre si eres verdaderamente piados. Aquí tenemos el evento Lituania pacificada. A pesar de que ha sido una larga y dura lucha y cruenta lucha entre los teutones y los nativos de las tierras lituanas, la campaña ha finalizado con la victoria de los cristianos. Ya no habrá hombres fes, ya no habrá hombres fervorosos que teman por sus vidas en el norte, ya que los caballeros teutónicos patrullan las tierras para asegurarse de castigar a cualquier infiel que intente entrar en las tierras cristianas. Una vez más, la furia de los paganos del norte ha sido pacificada para nunca más ser vuelta a ver. Ha acabado el peligro. Hefren, Welfren, Weren, Heilén. Heilén, no sé, si alguien sabe alemán seguramente sabrá qué significa, ¿no? Y aquí tenemos efectivamente esa línea sanguínea, esa línea legendaria, que se llama la sangre teutónica de Sberker y que permite las siguientes cosas, ¿no? Vemos que se ha fundado el 11 de febrero de 1197, puede... Tiene un extra, un bonificador de daño extra contra religiones, más 10% contra enemigos y tiene un extra de prestigio menso. Puede basalizar a los caballeros teutónicos y contratar una guardia de honor teutónica. Bastante, bastante guapo. Pon en la descripción, tras ayudar a los teutones a conquistar el norte, su dinastía se considera un aliado cercano de los teutones. Bajando hacia el sur también tenemos la nueva reconquista. Para cualquier gobernante cristiano ibérico, de nivel de duque o superior, con tierras en la península ibérica, pueden comenzar a luchar para reconquistar la península por la cristiandad. Se ha agregado una nueva decisión para comenzar a prepararse para una reconquista. Esto le costará a un gobernante una cantidad sustancial de prestigio, piedad y oro. Una cosa que queremos señalar es que las guerras de reconquista se pueden iniciar en cualquier punto del juego y no están asociados al inicio de las cruzadas normales, que como sabemos es en una fecha posterior al año 1000, no sé si el siglo XII incluso. Aquí lo vemos efectivamente preparar la guerra de reconquista. Vemos esta nueva opción que aparecerá para aquellos que tengan propiedades en la península de nivel duque o superior. Y aquí tenemos el evento de la reconquista ibérica. Así como la última línea de defensa de la península, intentar reconquistar la península, perdón por la redundancia, el rey Alfonso VIII de Castilla ha empezado a preparar sus tropas y a buscar aliados para una nueva campaña ibérica. Intentando restaurar partes de la península a la cristiandad, el rey Alfonso VIII ha gastado una gran cantidad de recursos y ha empezado a reunir tropas de toda la región. Con los cristianos preparándose para la guerra, otras fes han empezado a reunirse, han empezado a reunir sus tropas para defenderse. Es solo cuestión de meses, o quizá de años. Antes de que ambos bandos choquen una vez más, desesperadamente intentando agarrar sus garras en más tierras de Iberia. Iberia pertenece a la cristiandad. Después de haber comenzado la reconquista, el gobernante comenzará a reunir tropas y recursos al año siguiente. Cada mes o dos, los eventos especiales se dispararán para el gobernante, para pedir oro al papa, encontrar barcos, tropas, etc. Aquí vemos, parece que hay probabilidades de que algunos hombres aparezcan en la lucha por la fe en las próximas guerras por Iberia. Así que deberíamos invertir algo de dinero en expandir el mensaje a lo largo y ancho del mundo para atraer incluso más tropas bien entrenadas. Dan varias opciones, una pequeña suma debería ser suficiente, debemos asegurarnos de que todo el mundo lo oye, toma todo lo que tenemos o tristemente no podemos permitirnos. Después de un año, los eventos de preparación finalmente se detendrán y la cruzada tendrá un año más para encontrar un blanco apropiado para atacar. Por supuesto, pueden comenzar a atacar antes de que haya paso del año de preparación, pero luego a costa de los eventos especiales vinculados a este periodo. La nueva reconquista, el nuevo casusbeli de reconquista, te permite atacar regiones especiales en Iberia, cada una de ellas compuestas por dos ducados, a excepción de Navarra y de las Islas Baleares que son un único ducado. Mientras continúa la reconquista, un musulmán en la península ibérica podrá vender sus servicios al reconquistador cristiano. Esto mola un montón. Esto es para simular el tipo de guerra caótica que a menudo ocurría en la península ibérica. Para aquellos que quieran emular al Cid, hay una línea de sangre especial para alguien que gana varias guerras de reconquista de ambos bandos, ayudando tanto a los atacantes cristianos como a los defensores musulmanes. Espero que haya un logro relacionado con esto y va a molar mucho sacarla. Y aquí efectivamente tenemos la línea sanguínea legendaria, la sangre ibérica de Alfonso. Línea fundada el 23 de febrero de 1198. Nos da más 3% de daño de moral, más 3% de defensa moral, más prestigio, opinión de los íberos y de los andaluces. Andalusis mejor, ¿no? No creo que decir andaluz aquí sea correcto, ¿no? Y dice, conocido por luchar contra y ayudar a los infieles durante las guerras de reconquista de Iberia, uno de los más grandes generales de nuestros tiempos, Alfonso de Iberia. Existió históricamente, imagino, pero no lo conozco. Yo en este caso conozco al Cid, perdón, por mi florante. El reconquistador también podrá establecer un beneficiario, similar a las cruzadas normales, pero no es necesario ni da tanto beneficio. Después de todo, difundir la fe localmente en la península ibérica es una tarea bastante piadosa. Si tiene un beneficiario para obtener la tierra, tendrá algunos beneficios adicionales que son similares a los que los cruzados suelen hacer, sin penalizaciones en el área, cuando se gana la guerra, etc. Aquí tenemos el evento de la reconquista. Ni siquiera las Islas Baleares han estado a salvo de la reconquista cristiana de Iberia. Los últimos bastiones de las otras fes en la región han caído y solo queda el cristianismo. Con Iberia finalmente restaurada a los fervorosos, la reconquista de la península ha terminado y la paz ha sido restaurada. Una vez más es un punto clave de la cristiandad. Iberia va a jugar un papel importante en la región para la cristiandad. Una reconquista se considerará un éxito cuando todas las tierras se hayan tomado de Iberia o se haya coronado a un emperador cristiano en Hispania. Del mismo modo, si un musulmán obtiene el imperio de Hispania, también se detendrá la reconquista. El título ha ido cambiando ligeramente para reflejar esto. Y ya no puedes crear el imperio, a menos que no haya gobernantes de otra fe que tengan reinos de yure. Por ejemplo, el sultán de Andalucía no puede crear el imperio de Hispania mientras haya un rey cristiano en Asturias. Por supuesto, para aquellos que se mantienen leales a la fe y también luchan por el cristianismo, ninguno de estos tontos de ambos bandos carecía... Perdón, por supuesto hay un linaje para aquellos que se mantienen fieles a la fe y también luchan por el cristianismo. Ninguno de estos ambos lados carecía de sentido. Aquí tenemos la nueva línea legendaria, la sangre ibérica de Pet. Nos da más prestigio mensual, más piedad, mejor opinión de los ibéricos y pueden preparar una guerra de reconquista más barata. Conocido por ser uno de los personajes más importantes en la reconquista de la península ibérica. Finalmente, si la cristiandad está tratando desesperadamente de sobrevivir en la región, los aventureros de la reconquista pueden comenzar a engendrar para los gobernantes cristianos de Iberia. Tiene un tiempo de preparación reducido de un mes antes de declarar la guerra al musulmán más cercano. Si ganan la guerra se establecerán como lo haría un beneficiario, con algunos de estos beneficios. Aquí vemos efectivamente un noble menor ha lanzado una campaña para empezar a reunir tropas para conquistar partes de Iberia. Beatrium pregunta por nuestra ayuda para apoyarla y tomar parte en la reconquista. Esto es una gran oportunidad para expulsar a los infieles de Iberia. Será un honor, parece que ganamos el rasgo de ambicioso. O quizá lo perdamos por ayudar a un noble menor. O ayudar a un noble menor, creo que no. Y por supuesto, al igual que vimos en el anterior diario de desarrollo, hay nuevas reglas que, por cierto, me hizo mucha gracia que la están incluyendo en el Jersefair un 4. Quizá lo acabemos viendo en... Bueno, Stellaris no creo porque hay cierta configuración, pero quizá en el EU4 y en el Imperator. Me parece muy curioso. Al igual que la semana pasada, por supuesto, hay dos nuevas reglas de juego asociadas a las nuevas cruzadas. Ambas cruzadas son exclusivas del nuevo DLC. No es como la que vimos de los campesinos, que era del Sons of Abraham. Cruzada del Norte, habilitada o deshabilitada. Y la Reconquista, que la podemos habilitar, deshabilitar o poner en modo limitado. Limitado significará que no habrá aventureros, como hemos visto en la anterior diapositiva. Y eso fue todo por el Baltico y la Península Ibérica. Este... Molan bastante estos nuevos diarios de las cruzadas. Y en general los diarios de este verano han estado bastante chulos. Quiero decir que en principio Paradox decía que no iba a haber diarios de desarrollo durante estas vacaciones de verano. Y hemos tenido cinco. De los cuales este es el último que han sido, por así decirlo, unos diarios de desarrollo especiales. Lo digo entre comillas. Porque la semana que viene parece que se vuelve a la normalidad. Pero también dicen que no va a haber mucha diferencia con los normales. En fin chicos, poco más. Espero que os haya resultado de utilidad. Que os haya molado este diario de desarrollo. A mí me ha flipado bastante. Y la verdad que poquito más lo dejamos por aquí. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.